Gracias a todos por haber venido a esta charla, yo me llamo Ignacio Rodríguez de León, trabajo en el Parlamento de Canarias y ahí tienen mis datos de contacto, pero basta de hablar de mí, un DSL, un DSL es la abreviatura en inglés de lenguaje específico de dominio, ¿vale? ¿Qué me interesa resaltar aquí? Dominio, ¿vale? ¿Qué entendemos por dominio? Un problema que queremos resolver, ¿de acuerdo? Piensen en sinónimo, dominio, problema, específico, solo para ese dominio, ¿de acuerdo? Y lenguaje, bien, para ser escrito y leído por personas, ¿de acuerdo? Eso de que los ejecuten las máquinas es algo accidental, ¿de acuerdo? Ejemplos típicos de DSL, ¿vale? SQL, el típico ejemplo, en expresiones regulares, es un DSL, SSS es un ejemplo que me gusta señalar porque fíjense que un diseñador cuando usa CSS no dice que está programando con CSS, ¿vale? Pero es un lenguaje específico de dominio, ¿de acuerdo? Vale, me interesa resaltarlo porque en muchos casos el DSL no está pensado para desarrolladores, ¿vale? Está pensado para otro tipo de usuario, experto, pero en otro dominio, ¿vale? Bueno, hay montones de DSL y muchísimos más de los que uno esperaría, ¿no? Bueno, un ejemplo de un lenguaje que no es un DSL, en mi opinión, ¿vale? Por ejemplo, R, que es un lenguaje que se usa para estadísticas, es verdad que está restringido a un dominio, ¿de acuerdo? Pero yo no lo considero un DSL porque es lo que se llama una máquina, es un programa, es un tool completo, ¿de acuerdo? Puede hacer cualquier cosa, tiene expulsiones, variables, tiene un montón de cosas, ¿vale? No es específico, ¿de acuerdo? Aunque se había orientado a una cosa específica, ¿de acuerdo? Sigue siendo un lenguaje de propósito general. Bueno, y las características que nos interesan, pues, un poco esto es, no están pensados para uso general, esto me interesa recalcarlo porque lo que quiero sobre todo es que se vea que es sencillo hacer un DSL, ¿de acuerdo? Como no es un lenguaje completo, no es una tarea tan abrumadora, porque un lenguaje completo es complicado, pero estamos haciendo una cosa muy específica, ¿de acuerdo? Con lo cual es relativamente sencillo. Hacen solo lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? No se van por las ramas, solamente solucionan un único problema, ¿de acuerdo? Y bueno, ventajas que tiene todas estas, pero sobre todo, para mí yo destaco dos muy importantes, ¿vale? Que son las puse las últimas en un alarde de claridad. Fomenta la colaboración entre personas de distintas especialidades, ¿de acuerdo? Y ese lenguaje es texto, podemos almacenarlo, transformarlo, control de versiones, etc., ¿de acuerdo? Bueno, y tipos de DSL, internos y externos, hay una clasificación que se hace por ahí, ¿vale? Un lenguaje de DSL interno lo que hace es, coge un lenguaje ya asistente, por ejemplo, Python, y sobre eso escribe por una capa superior que lo convierte en el lenguaje que nosotros creemos, ¿de acuerdo? Python no es un lenguaje muy adecuado para hacer ese tipo de cosas, hay otros lenguajes como Ruby, por ejemplo, Ruby, Liz, por ejemplo, que lo hacen mejor, yo creo. De todas formas, fue una charla de Zapador de la Puente, que fue hablando de macro, que sería, iría por ese sentido, ¿de acuerdo? Pero yo me voy a sentar sobre todo en los externos, ¿de acuerdo? Porque, bueno, los veo más adaptados a Python, ¿vale? La ventaja de que tiene que hacer un DSL interno es que tenemos lo que se llama un parser ya gratis, ¿de acuerdo? Porque tenemos el parser del lenguaje base, ¿de acuerdo? Con un DSL interno podemos hacer lo que nos dé la gana, pero no tenemos ese parser, y ahí está la pega, que tenemos que hacernos un parser, ¿vale? Voy a intentar demostrarles que hacer un parser no es tan complicado, ¿de acuerdo? Bueno, después veremos un poco más el AST, ¿vale? Esto es un poco, si lo quieren ver después, como no tengo mucho tiempo, esa parte de externos lo pueden ver, si quieren la transparencia que ya lo subiré, ¿no? Vale, pero nosotros vamos a hacer el interno, ¿vale? Bueno, y tenemos eso, tenemos la libertad absoluta para hacer lo que queramos, porque la sintaxis la vamos a definir nosotros, podemos hacer lo que esté en nuestro alcance, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para el parser? Vamos, o sea, para entender ese lenguaje, vamos a usar lo que se usa normalmente para hacer un compilador, ¿de acuerdo? Y eso implica cuatro fases, hay dos autores que lo llaman de distintas maneras, pero vamos, el escáner, el lexer, el parser y el intérprete, ¿vale? Esas son las cuatro fases por las que pasa, cada una de esas fases lo que hace es procesar algo y se lo pasa al siguiente nivel, ¿de acuerdo? El escáner es el más sencillo, incluso a veces ni siquiera se comenta, simplemente nos va pasando carácter a carácter cada lenguaje que lee, ¿vale? Carácter a carácter, a veces se le permite hacer un poquito de trampa, ¿de acuerdo? Típico ejemplo, el C++, cuando está procesando este más, a lo mejor le permite tirar un poquito por encima a ver si después viene otro más o después viene otro uno, ¿vale? ¿Se entiende? Pero básicamente lee carácter a carácter, no tiene más historia. El siguiente ya tiene un poquito más de chicha, porque lo que hace es, usando los caracteres que le estamos mencionando el nivel inferior, nos organiza la entrada en lo que llaman token, que es simplemente el texto, pero ya, digamos, dividido, troceado y etiquetado, ¿vale? O sea, nos dice, si fuera español lo que estamos procesando, nos diría, tengo esta palabra y además es un verbo, ¿vale? O estaba usando la función de verbo, ¿vale? Y bueno, es relativamente sencillo de implementar. Coge carácter y escupe tokens, ¿vale? Y aquí tengo una pequeña animación, a ver si... Un poco en esta máquina. Vemos el Lexer, esto es una entrada de texto, ¿de acuerdo? Lo va procesando y nos va produciendo, fíjense que pi tarda un poco más en procesarlo, son más caracteres, pero eventualmente acaba, nos dice que es un flowart, nos dice que es un operador, ¿vale? Y nos va devolviendo una serie de toques, ¿vale? Quería hacer un movimiento como muy grácil y me he quedado como que la máquina me ha sido unas cagaditas, pero la idea era esa, ¿no? Vale, siguiente fase, ¿vale? El Lexer nos ha troceado la entrada y ahora viene el parser, el parser nos gusta el turrón, ¿vale? Es la parte complicada. Usa los toques que nos está dando el Lexer, ¿vale? Y lo organiza de una forma que sea procesable. En lenguajes habituales, en compilador, eso normalmente significa que nos va a dar un árbol, ¿vale? Y significa también que ese árbol lo va a construir usando una gramática, ¿de acuerdo? Bueno, y existen distintos algoritmos de parser, no nos da tiempo de verlos todos, pero vamos, cada uno con lo típico, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y bueno, la última fase sería, vale, ya tengo el árbol, ya entiendo lo que se supone que tengo que hacer, mejor hay que hacerlo, ¿vale? Esa es la última fase. En un compilador generamos código, by code o ensamblador o lo que sea. En nuestro caso, pues, lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en ese esquema, ¿dónde entra la gramática, vale? ¿Para qué sirve exactamente la gramática? Aquí tengo un gráfico explicativo que se entenderá muy claro, ¿vale? Ah, no, perdón, esto no entiendo que es, no tiene nada. No, en serio, ¿para qué sirve la gramática, ¿vale? El par se usa la gramática para las cosas. Primero, para saber si esa entrada le están dando es realmente pertenece al lenguaje, ¿de acuerdo? Y esa entrada, una vez viendo que es correcta, la organiza en forma de árbol, ¿vale? El árbol se suele abreviar AST, que significa árbol de sintaxis abstracta, ¿vale? Y un poco por explicar qué significa la abstracta, porque árbol y sintaxis se entienden un poco, pero es, cuando hemos formado el árbol, algunas cosas de las que hemos usado para formar ese propio árbol, en realidad no nos interesan, ya han cumplido su función. Típico caso, el punto y coma, ¿de acuerdo? De fin de línea en C. Ya sé que cabe la línea, ¿vale? No lo incluyo en el árbol, por eso es abstracto, porque no es exactamente una explicación de la sintaxis, sino es algo un poco simplificado. Por ejemplo, esto es un árbol AST de una expresión y he eliminado los paréntesis. ¿Por qué? Porque no me hacen falta. Al estar en forma de árbol, yo ya sé que tengo que procesar esta rama, ¿vale? Y en este orden, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí vendría una definición formal de gramática, que lo vamos a ver un poquito por encima, porque la gramática lo que hace es definirnos las reglas para ver si un lenguaje es o no es correcto, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver, yo creo, con un ejemplo Bueno, sí, vamos a pasar a esta parte porque es un poco teórica, ¿vale? Vamos a irnos a la parte de tu rom, ¿vale? Vamos a suponer un lenguaje muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Este lenguaje tiene dos palabras reservadas, begin y end, ¿vale? Y en cada una de esas líneas me viene un nombre de alguien y un número, ¿de acuerdo? Bob y Alex no son palabras reservadas, son nombres de personas, ¿de acuerdo? Lo otro no sé, pues años o notas o lo que quieran, ¿vale? ¿Qué gramática define este lenguaje? ¿Vale? Bueno, vamos a hacer las suposiciones primero. Primero vamos a asegurar que los nombres están formados por una sola palabra. Vamos a aceptar Bob como nombre, pero no Robert Drake, ¿vale? Porque tiene un espacio. Vamos a aceptar que los nombres pueden tener, pueden empezar por cualquier letra, ¿vale? Y pueden seguir por cualquier letra y cualquier número, pero no pueden empezar por ese número, ¿vale? El típico, es la típica, es el típico batón de un nombre de variable, ¿no? Y nos vamos a suponer que los números son enteros, ¿vale? Vamos a suponer que no tenemos flotantes tiradas, son simplemente secuencias delitos, ¿vale? Hechas estas suposiciones, esta es una gramática posible, ¿de acuerdo? Y aquí, por tener un poco de nomenclatura, la gramática que son, una serie de reglas, ¿vale? Es que son estas cuatro líneas que hay aquí, cada una es una regla. De esas reglas, una es la inicial, ¿vale? Se supone siempre que es la primera, ¿vale? Se supone siempre que es la primera, ¿vale? Se supone siempre que es la primera, la regla inicial. Y la flechita, que separa el lado izquierdo del lado derecho, es una regla de producción, es una señal que si se lee, esto produce esto, o esto se define como esto, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos leer, ¿vale? ¿Qué es un programa? Un programa es la palabra begin, reservada de line, y ese más que no lo veremos, y seguido de end, ¿vale? ¿Qué significa el más? El más significa que, en el evento anterior, esa línea, puede venirme una, dos, tres, X veces, ¿vale? ¿Pero qué es una línea? Bueno, vamos a la siguiente línea gramática. Una línea es una cosa que está formada por un identificador seguido de un número. ¿Y qué es un identificador? Un identificador es una serie de letras que pueden venir, y este estéril significa cero o más, ¿vale? Seguidos de letras y números. ¿Y qué es un número? Bueno, un número es una secuencia de dígitos, ¿de acuerdo? Hemos hecho una gramática para ese lenguaje, ¿vale? Dense cuenta que no es la gramática del lenguaje, es una gramática del lenguaje, ¿de acuerdo? Esta es otra. Esta otra gramática es distinta, pero acepta el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Eso es interesante porque nos puede ser útil simplificar la gramática. Es decir, la gramática del lenguaje no está fija. O sea, puedo cambiar la gramática y sigue aceptando el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es un idioma de sintaxis, es lo mismo que hemos visto antes, pero en forma gráfica. Aquí se ve, yo por lo menos lo veo bastante claro aquí, ¿vale? El identificador acepta una primera letra y después se mete en ese bucle, ¿vale? Y acepto cualquier tipo de secuencia, ¿vale? Bueno, no me queda apura, voy a venir aquí a... Por tener un poco de conceptos también básicos, ¿vale? Cualquier cosa que aparezca a la izquierda de la flechita, ¿vale? Cualquier cosa que aparezca a la izquierda de la flechita, lo voy a llamar un no terminal, ¿vale? Se llama así, tienen sus razones, pero... Fíjense que la parte izquierda siempre son no terminales, solo, ¿de acuerdo? Lo que está a la derecha son más cosas, ¿de acuerdo? Pero si algo aparece a la derecha y nunca aparece a la izquierda, es un terminal, ¿vale? En este caso, por ejemplo, los caracteres estos son terminales, ¿vale? No están nunca en una parte derecha, ¿vale? Están solo en la parte izquierda, ¿vale? Los números aquellos también, begin y en, también son terminales, ¿vale? No están nunca, no producen nada, son finales. ¿De acuerdo? Bueno, y la regla, me parece que lo había comentado ya, esto se llama producción, ¿vale? Cada una de estas reglas es una producción. ¿Vale? Y los símbolos especiales que podemos aceptar en esa nomenclatura. Hay varias nomenclaturas dramáticas, pero bueno, esto es bastante común entre todas, ¿vale? Un pie significa alternativa, asterisco significa una repetición de cero o más, más significa una repetición de uno o más. La interrogación es, esto es opcional, puede venir o no, o sea, cero o uno, para entendernos, ¿vale? Un rango de caracteres, ¿vale? Fíjense que cero o nueve, ¿vale? Se podría representar de esta forma también, ¿vale? En cuenta que es lo mismo, ¿vale? O sea, un carácter en el rango de cero o nueve es o el cero o el uno o el dos o el tres, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Me creen cuando les digo que la gramática refleja el lenguaje? Vale, pues ahora hay que parciarlo, ¿vale? Aquí también hay muchísimo que cortar, hay muchos tipos de parcer, básicamente hay dos ramas, parcer descendente y parcer ascendente. El descendente, como se puede imaginar, va bajando, va bajando por las reglas dramáticas intentando construir el código final y el ascendente es al revés. Empieza a partir de las reglas, de las partes del rey que son las reglas e intenta ir condensándolas hasta llegar al principio, ¿de acuerdo? Algunos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero vamos a ver un poco el parcer reclusivo descendente porque este es el parcer más sencillo que podemos hacer, ¿vale? Tiene sus pegas, sobre todo hay un tipo de reglas que no acepta, pero es tan sencillo que lo vamos a implementar. Lo vamos a hacer rápidamente aquí, ¿vale? ¿Cómo se hace un parcer descendente recursivo? Pues básicamente necesitas definir una función para cada símbolo no terminal, para cada uno de los que estaba a la derecha, ¿vale? Perdón, a la izquierda. Hacemos una función para cada uno de esos símbolos no terminales y después el parcer es una serie de llamadas recursivas a esas funciones, ¿de acuerdo? En la gramática que teníamos antes, ¿qué deberíamos hacer? Una función para cada uno de estos símbolos, program, line, id y num, porque esos eran los terminales, ¿vale? Y además necesitamos unas rutinas de un poco de apoyo, que son Dame el siguiente token que he dado el lexer, ¿vale? Oye, el lexer, el siguiente símbolo que me vas a dar, ¿de qué tipo es? ¿Vale? Tiene unas ciertas rutinas de apoyo, ¿de acuerdo? Voy a ver, no vamos a ver el código ejecutándose, pero lo voy a poner un poco lo más importante, ¿de acuerdo? He creado un buffer que es una serie de token, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy simulando lo que debería haber hecho el lexer, ¿vale? Pero para no complicar la historia, voy a suponer que el lexer ya me ha analizado y me ha dicho, mira, empieza por BQ, después tiene una cosa que he etiquetado como identificador, que es BOP, después viene un número, después viene, ¿vale? ¿Se entiende? Y bueno, tengo un contador ahí para saber por dónde voy leyendo el buffer, ¿de acuerdo? Estas son las funciones auxiliares, que básicamente consumen de, esperan encontrarla con el, que el siguiente token sea de un tipo determinado, si es así lo consume, ¿vale? Y si no, da un error, porque ha habido algo, algo mal. Y estas son las que ya probamos nosotros, ¿de acuerdo? Program, que si se fijan es un poco el reflejo de la regla, ¿vale? Llamo a BQ, consigo una línea, la gramática me decía que tenía que haber al menos una línea, me meto en un bucle Y leyendo líneas, y mientras siga leyendo líneas, me meto en el bucle Y, y acabo llamándole. ¿De acuerdo? Si en ese momento no ha acabado, hay un error de sintaxis, ¿vale? Tendría que haber acabado. End es la última palabra. Y devuelvo a otro. Begin, Begin es súper sencillo, porque Begin simplemente consume, o sea, él espera que en el stack esté esto, si no está esto, ya el programa no empezó por Begin, ya no es un programa válido, ¿de acuerdo? Simplemente consume, no hace nada. Line, Line ya es un poquito más complicado. Line va procesando cada una de las líneas, ¿vale? Entonces dice, lo primero, el siguiente símbolo que me vas a dar es un identificador, porque debería serlo, ¿vale? Sí, sí lo es. Dice, ah, vale, dámelo. Y el siguiente es un número, porque debería serlo. Voy por aquí, ¿no? Sí, dámelo, pues consúmelo, ¿vale? Si no, ha habido un error de algún tipo, ¿vale? Y la función Line ha acabado, ¿de acuerdo? Devuelvo a True para decirle, he leído la línea correctamente, para que el guay sepa que tiene que seguir, ¿vale? Y si no lo he entrado siquiera, si es cierto. Mira, este siguiente símbolo no es un identificador. Entonces dice, yo ya no tengo nada que hacer, yo directamente salgo, y le digo que no he hecho nada, ¿vale? O sea, dice que la lista de token está, en ese segundo caso, está invariable. El tío ha entrado, ¿es un identificador o no? Me voy. La lista de token permanece inmutable, no se ha tocado. Y en, pues nada, consúme en, ¿vale? Y ya está, ese es el parser, ¿vale? Créanme, si lo ejecutan funciona, ¿vale? Son ciento y pico líneas de código, no tiene más, ¿de acuerdo? La gramática es sencilla también. Es fácil de entender, es fácil de escribir, y aquí tengo otra animación de las vías. Este es el stack de entrada, y ese es el stack, o sea, las llamadas, ¿vale? Llamó a program, que llama begin, que consume el begin. Ahora el line empieza a consumir identificadores y números, y sigue, identificadores y números, ¿de acuerdo? Llega un momento que ya no puede consumir más, porque lo que hay es muy bien. ¿De acuerdo? Voy volviendo en el stack de ejecución, llamo a un end, consumo y he acabado. ¿Se ve? Si he acabado con el stack vacío, y no tengo más token que procesar, el parser es ok, la gramática es correcta, ¿vale? ¿Se ve? ¿Lo ejecuto otra vez, o más o menos se vio...? ¿Le doy? ¿Sí? Bueno. Fíjense, en la secuencia de lo que va pasando en el stock, las llamadas, ¿no? Program, llama a begin, y se consume. Program, llama line, que llama a i, que consume. Vuelve a llamar a num, consume. La i se sigue ejecutando, llama a i, se sigue ejecutando, llama a num. Acaba, porque no tiene más que procesar. El consume. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Es sencillo hacer un parser así. ¿Deberían hacerlo? Para aprender, sí. Para producción, no. ¿Por qué? Porque hay sistemas automáticos para crear, a partir de la gramática, el parser. ¿Vale? Es interesante saber que existe, y es interesante para aprender un poco y quitarle un poco el miedo. ¿Qué? Esta charla básicamente es quitar el miedo a hacer un parser. ¿Vale? Todo lo... Bueno, lo pongo aquí, ¿no? Si cambiamos la gramática, es cambiar el lenguaje, es cambiar las funciones estas que hemos incorporado. ¿Vale? Escribir un parser la primera vez es divertido. ¿Vale? Te sientes ahí y dices, oye, esto funciona y... Y da el error cuando tiene que darlo. ¿Vale? El problema es que los detalles de la gramática están perdidos en el código. ¿Lo ves? O sea, ¿cómo es exactamente la gramática? Está en el código, pero está poco perdido, porque son llamadas que se hacen recursivas y... Y no ves la gramática clara. Si la gramática es complicada, se hace muy tedioso. Y, bueno, algunas gramáticas no se pueden parsear así. ¿Vale? Bueno, eso no lo veo. Por ejemplo, esta expresión, ¿vale? Esta gramática no se puede parsear con un parser descendente porque nos meteríamos en un bucle infinito. ¿Vale? La llamada se llama a sí mismo y no hace nada. Nunca consume y no progresa. ¿Vale? Pero, bueno, hay formas de solucionar lo tal. Bueno, ¿y qué pasa? Que la décima vez que haces un parser ya no es tan divertido. ¿Vale? Soluciones, pues. Mogollón de soluciones. Hay mogollón de programas que hacen, que convierten una gramática en un... Algunos que son muy famosos, Lex y Jack, Fred Bison, Anteler, ¿vale? Centrándonos en Python. Hay muchos también. Yo voy a centrarme en PyParsing, ¿vale? Que es muy cómodo. ¿Cómo resuelve esta misma gramática PyParsing? ¿Vale? Esto, ¿vale? Los otros eran 100 líneas de texto, pero estos son, bueno, las que sean, ¿vale? Son solo esas líneas. ¿Cómo funciona PyParsing? Creas parser, parciales, por así decirlo, y los vas componiendo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la única pega, entre comillas? Que las reglas están al revés. ¿De acuerdo? En la gramática de las reglas iniciales es la primera, pero aquí es la última. ¿Por qué? Porque si no tendríamos referencias futuras. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es invertir la gramática. Pero quitando eso, esto es un reflejo casi exacto de la gramática de la que partimos. Programa es begin más lines más el begin, que es literalmente begin. Lines que es una o más líneas. Y una línea que es un identificador más un número. ¿Ven que refleja exactamente la gramática de la que partimos? Ya está. O sea, este es el parser. ¿Vale? El objeto final program ya es el parser que parsea eso. ¿Vale? De 100 líneas hemos pasado a las que sean. ¿Vale? ¿Qué pasa si hacemos cambios en la gramática? Pues tendríamos que tocar el programa si lo hemos hecho nosotros. Pero si es PyParsing, es simplemente añadir. Bueno, pues mira. Resulta que la línea, en vez de ser un identificador un número, puede ser un identificador un número. Y opcionalmente, ¿vale? Un operador y un número. Y un operador, ¿eso qué es? No lo hemos visto. Pues un operador es literalmente o un más o un menos. ¿Me acuerdo? Y no tengo que tocar nada más. Y el parser ya parsea. Y aquí es, pero no hace nada. ¿Qué hace? Si llamamos al parser ahora, nos devuelve begin, bob, 12, alis, bob, d, n. ¿Vale? Esto es una estafa, tío. Esto es un split. ¿Vale? Esto nos ha engañado, tío. Todo este rollo, ¿para qué nos hagas un split? Bueno, no enciendan todavía las hogueras. ¿Qué pasa? Sobre esa gramática podemos hacer cosas, ¿vale? Podemos añadir acciones. Por ejemplo, a num, lo he puesto en negrita, le voy a añadir una acción que está aquí. No sé si se ve bien. Y esa acción lo único que hace es cogerme el símbolo que me ha dado el tío, que es una string. ¿Vale? Porque aunque ponga 23, es una string 23. Y como yo sé que es un número, lo convierto en entero. ¿De acuerdo? Y además, los ítems que forman la línea los he agrupado. Lo ven también en negrita ahí. ¿Vale? Cuando ejecuto el parser con estas modificaciones, ya me da algo más procesable. ¿Vale? Esto, si se fijan, ya es un AST. Ya tiene estructura de árbol. ¿Vale? En la lista que adentro tiene lista. Begin en... Fíjense que 26 y 22 ya no son string, son números. ¿Vale? Aquí hacemos un procesado más complicado. Este es el... Ups. Esto se me quedó solo aquí. Aquí procesamos la línea en sí. ¿De acuerdo? Si son cuatro toques, entonces es el nuevo tipo de líneas que tenía un operador. Entonces me meto ahí, bueno, decían males, sumo, etc. ¿Vale? Y si no, simplemente devuelvo la tupla que tenía inicialmente. Dense cuenta que aquí estoy sumando ya entero. ¿Por qué? Porque la regla anterior me convirtió en número. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, si hacemos un pay-parsing de este código con esa última versión 3, ¿qué obtenemos? ¿Vale? Esto. Imagínate que necesitáramos un diccionario. ¿Qué hacemos? Dict de eso y ya está. ¿Vale? Ya tenemos el diccionario. Dense cuenta que Charles tiene 55. Es la suma. ¿Vale? El parcer me ha sumado la expresión. ¿Vale? Bueno, y ventajas de pay-parsing. Sencillo, pero muy potente. Como Python. 100% Python puro. ¿Vale? No tiene ninguna otra dependencia. La gramática está reflejada en el código. Nunca mejor que la reflejada, porque está al revés. Pero está en el código. Esto es muy interesante. Se puede testear por partes. ¿Vale? Es decir, yo puedo centrarme en la regla que me identifica un número y ir mejorándola y testear solo esa parte. ¿Vale? Y bueno, como inconveniente, por ser sincero, es relativamente lento comparado con otros parcer. ¿De acuerdo? Pero para empezar, y para un DCL en el que la velocidad no es crucial, está bastante bien. ¿Vale? Bueno, y para acabar, he hecho un ejemplo de un lenguaje, ¿vale? Que parceo y que implemento yo, ¿vale? Es un lenguaje para hacer animaciones, ¿vale? Sencillas. Tú describes en la animación lo que pasa y en general gráficos. Las animaciones que vimos antes están hechas con gráficos. ¿Vale? El desarrollo, lo principal, fue una semana y de hecho es un desarrollo relativamente costoso de hacer que los gráficos y que las cosas se pongan de un sitio para otro. Pero la capa de sintaxis y de convertirlo en un DCL son 100 líneas de código. ¿Vale? Y fue el, no sé, el 10% del trabajo o menos incluso. ¿Vale? Bueno, y usa PyParsys para procesar el lenguaje y PyGami para realizar las animaciones. ¿Vale? Esto sería lo mundo en Graster. ¿Vale? Es como una especie de obra de teatro. ¿Vale? Tenemos un casting de actores, ¿de acuerdo? A es un actor de tipo box, que es un cuadro, que está en una posición en pantalla. ¿Vale? Y después tenemos unas acciones, ¿vale? Que lo que dice es, del fotograma 25 a 75, el actor A va a hacer un movimiento de tipo swing. No es un movimiento mecánico, sino bueno, es un tipo de movimiento un poquito más elegante, ¿vale? A esta posición, ¿vale? Entonces. Bueno, para que vean que no hay mentira, ¿no? Este es el script, ¿vale? Ahí está el actor. Y ahí se mueve. ¿Vale? Para ver algo más impresionante, bueno, impresionante. Tampoco que sea muy impresionante, pero por lo menos es algo más que un cuadradito moviéndose, ¿no? Tenemos una simulación de POC, ¿vale? Uy. Vale. Bueno. Son 55 líneas, ¿vale? La animación de POC. Menos realidad porque ven que hay muchas líneas de espacio ahí, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de PyParsing ya dentro de Graphel, ¿vale? Aquí estoy identificando las líneas que declaran los actores, ¿vale? Pues tengo un nombre, viene el símbolo igual, viene el suppress ese. Eso significa que, vale, lo voy a procesar, pero no lo quiero quedar por el final, porque no me aporta nada. Yo ya sé dónde estoy, ¿de acuerdo? Alguna cosa que no habíamos visto antes. Pues el one-off, ¿vale? El role es uno de estos, ¿de acuerdo? O Squares, o Rec, o tal. Y los últimos tampoco los hemos visto. Word, lo que está diciendo es, admite una palabra que sea, que admite por letras y que admite las letras y números, ¿de acuerdo? Todo esto son atributos heredados de PyParsing. Ahí yo no he hecho nada sino este código, ¿vale? Los actores que ahora mismo soportan el lenguaje. Y las acciones que ahora mismo soportan el lenguaje, ¿vale? Podemos parpadear, podemos desaparecer, aparecer, hacer una serie de movimientos más o menos gráciles o comprobados. Con los otros de la caladita. Podemos pasarnos al fondo, pasarnos al frente y alguna cosilla más, por ahí. Libros, recomendaciones. Este libro, yo no lo recomiendo, ¿vale? Es el libro, es el libro. Pero es un libro para hacer un compilador y no vamos a hacer un compilador, vamos a hacer algo mucho más sencillo. Yo recomiendo... Estos dos están muy bien. Sobre todo este me gustó mucho. No es tan completo como el otro, pero la didáctica de este es mucho mejor. Y el otro es muy completo, es de Martin Fowler. Muy completo, pero puede ser un poquito más... Bueno, y si hay alguna pregunta quizás sería este el momento adecuado. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.